Música Aguanteme tantito banda ¿Cuál va a ser la del premio? La del premio, la del premio papá La escalera Nos vamos, nos vamos con la última emoción de la tarde-noche Con esto culminamos el Jaripeo del Plomeo Campeón de Campeones en su edición El próximo fin de semana Tenemos a Milano aquí en la Plaza México de Fordor La producción de Cilindro Y el grupo de México acá Próximo sábado aquí nos vemos Y señor, nos vamos con la última La de todo esto La de todo esto La de mañana La de la plomita 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 ¡Hurro, hurro! ¡Ya me salvo, ya me salvo! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale!